El incendio de Yucent en Valencia ha arrasado casi 3.000 hectáreas y ha afectado a 20 casas y en el Algarve, en Portugal, el fuego ha quemado más de 15.000 hectáreas. El Senado argentino vota hoy si aprueba el aborto hasta las 14 semanas o si lo mantiene solo para casos de violación y para cuando peligra la vida de la madre. El Ayuntamiento de Barcelona ha reprobado la gestión de Ada Colau en materia de seguridad gracias a los votos de todos los grupos de la oposición excepto la CUP. Una pareja española y otra italiana se han intercambiado como donantes y receptores de riñón para lograr el primer trasplante renal cruzado internacional de España. La proporción de bosques en España ha aumentado del 28% en 1990 al 37% en 2018. Otros países como Italia e Irlanda han experimentado crecimientos similares. Tienes toda la actualidad en TheObjective.com. Nos vemos mañana. ¡Gracias!